¿Por qué creéis que la industria farmacéutica es uno de los mejores sectores para trabajar? Pues Pedro, para mí la clave está en el valor que aportamos desde la industria farmacéutica a la sociedad. Al final somos el motor de la innovación, la creación de nuevos fármacos que tienen el objetivo final de mejorar la calidad de vida de las personas. Por si fuera poco que la industria farmacéutica sea un motor de innovación y de nuevas tecnologías, ofrece trabajos de calidad donde nos permite crecer dentro del sector, un ambiente retador y sobre todo inspirador, porque sabes que tu trabajo va a repercutir siempre en un paciente. ¿David? Bueno, en mi caso creo que la industria farmacéutica es la más grande dentro del sector del mundo de la salud. Además está lleno de grandes retos terapéuticos, económicamente está siempre en constante crecimiento y es muy estable. Dentro de las empresas que componen este sector están llenas de distintos departamentos en los que albergan personas que van desde personas que estudian medicina, farmacia, biotecnología, a carreras que han estudiado que pueden ser una ingeniería, derecho, psicología. O sea que como ves está lleno de personas muy diversas que a ti te permiten tener esa entrada a la industria sin tener necesariamente que tener una carrera de salud. ¡Gracias!